Hoy no trates de agreder, esto es química violenta Hoy todo puede suceder, antes que nos demos cuenta Presiento algo subliminal, tu inocencia bruja Las fueron monas y en el corazón, en esa madrugada Y por qué esperas, si nos necesitamos más que nada La física nos ataca, la libido nos mata Y son incontroables armas de seducción masiva Y no te juegues por crear, privagues en mi mente Tengo pipa por estallar, en medio de esta gente Si este instinto va a seguir, buscándonos la vuelta Nos vamos a consentir amor, y darle rienda suena Y por qué dudas, si es lo que deseamos más que nada La física nos ataca, la libido nos mata Y son incontroables armas de seducción masiva Y por qué esperas, si es lo que esperas, si es lo que deseamos más que nada La fiebre nos mata, la fiebre nos mata Las ansias que desatan Y son incontrolables armas de seducción masiva Los protestantes Y sin incontroables armas de seducción masiva Nos vamos a querer toda la vida Decime, cómo haces para hacerte reír, decime Siento algo subliminal, tu inocencia brutal Las feromonas tienen mi amor En esa madrugada Y por qué esperar Y es lo que deseamos para que nada La fiebre nos delaga La libido nos mata Y son incontrolables armas De seducción masiva ¡Gracias por ver laweitérgina!